hola qué tal chicos bueno yo sé que solamente como no tengo mucho los recursos como para hacer vídeos a cada rato me hace falta tripode y demás pero quería mostrarles mostrarles este este cactus la verdad no sé de dónde salió de la nada comenzó a crecer cerca de un nopal creo yo que puede ser un nopal pero lo veo como diferente al que estaba allí porque el que estaba allí no tiene espina y este sí pero lo que le quiero enseñar a ustedes es esto que vi todo esto que ustedes ven aquí es cochinilla miren todo esto qué pasa con la cochinilla para el que no sabe o para el que quizás apenas está entrando en este tema de los cactus y suculentas y demás plantitas pues qué sucede con esto que muchos de los errores que nosotros cometemos es que no nos informamos de las cosas y nos sucede esto qué pasa que esta cochinilla al estar pegada a cualquier plantita o al estar junto con las demás plantitas perdón junto bueno eso lo ponemos en la tierrita y vuelve que les sale raíz este house mucho mucho entonces bueno como les iba diciendo esto es algo que queremos informarnos cuando tenemos un cartón así de esta forma que está llena de cochinillas debemos de sacarlo lavarle la raíz verificar que en la raíz no haya un por ejemplo bueno esas cositas blancas están ahí tengo que revisarlas no yo creo que esa fue de la de las que las cabe de quitar arriba sí como la raíz está mojada bueno este revisar que las raíces no tengan alguna clase de hongo cochinilla y proceder a limpiar el cactus y apartarlo de las plantas que están a su alrededor o sea ponerlo en un lugar apartado sea un lugar que sea solo de él un lugar retirado entonces como hacemos lo siguiente ya en vídeos anteriores ya yo les mostré con que ello limpio la cochinilla es algo bastante económico todo lo tenemos en casa y muy fácil de hacer para los que de repente no tienen la la solvencia económica la solvencia económica de comprar algunos algunos este algunas cosas o productos que que puedan conseguir en los super y demás cosas donde vendan no e ustedes pueden tomar un atomizador como este ya se lo dije en los vídeos anteriores un atomizador pero en este caso en este caso voy primero a utilizar vamos a ver como hacemos para mostrarles porque no tengo el trípode bueno a ver si aquí logran ver como les dije también el cepillito un cepillo que ustedes ya no usen con un jabón de lavar manos que sea blanco que no tenga ningún ningún colorante o sea que sea totalmente blanco ustedes lo expanden lo revuelven hasta crear una lavaza entonces cogen el cepillito que ya no usan o un cepillo como ustedes lo quieran y comienzan a pasarle a cepillarles así de esta forma hasta que vean que ya no queda ni una cochinilla por allí no es que lo van a forzar tampoco demasiado por lo menos este cactus como decimos acá en panamá es bastante machetero machetero quiere decir que es muy muy resistente o sea no es como otro juego de repente una suculenta que es más frágil no y y y y en todas las áreas debido a haberme puesto perdón un guante unos guantes pero se me hace más más rápido así no me apoyó hasta el momento yo espero que no no me apoye porque tiene bastantes pinitas es cosa de agarrar las cosas con mucho cuidado entonces verificamos una vez habiendo cepillado esto verificamos que el cactus ya no tenga ninguna cochinilla lo hacemos acá en la parte de la raíz del mismo tronco lo ponemos allí y verificamos miren esto por esto hay que ponerse guantes a quien no le pasa imposible que no nos pase entonces una vez ustedes cepillaron revisan le van quitando yo se los quito con la uñita obviamente después me lavo las manos muy bien y lo que hago después de pasarle esto es llevarle llevarlo a la pluma al grifo como ustedes le llamen lavarlo y volverle a un tabla de jabón así que vamos para allá lo ponemos así en una chelan 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 ¡Gracias! Un poquito de tiempo Vamos a colocar esto Aquí Yo sé que quizás No van a poder ver mucho, pero Tengo que quitarle Algunos Que tiene por acá Pero son pequeñitos Le ponemos otra vez el jabón Con el cepillo Y nos cercioramos Que no quede Ningún Ningún honguito y ninguna collenilla En las plantas O en el cactus o en la suculenta Que estén tratando De Quitarle el mismo Así debe de quedar Lo estoy haciendo así De esta forma Porque Ahorita ocurrió un detalle Con el agua Y tuve que cerrar la llave de paso Así que estoy haciéndolo así En un recipiente con aguita Y verificando Entonces aquí vemos Que ya no Queda ninguno Que ya no quede ninguno Eso ya estaban sueltos Pero quedan en el agua Y se pegan Pero ya En comparación de como ha estado Al principio Pues ya Vemos que Que ya está prácticamente libre De esa cochinilla Y demás Entonces No le ha afectado Al mismo cactus En sí De que le abra algún Orificio O O se lo vaya comiendo Algo No le ha afectado Nada Pero de todas maneras Si es bueno Que Se vaya mejorando Que lo tengamos Como quien dice En cuidados intensivos Entonces Esto Lo Lo ponemos En un lugar apartado De los demás Y bueno Ahorita busco la matera Para Sembrarlo Y tenerlo Apartado De los otros Jalo ahí Un momentito Bueno Listo Aquí tenemos la materita Que vamos a usar Ya con la tierrita Con el sustrato Ya Preparado No he comprado Perlita Ese es otro proyecto Que tengo Cambiarle Todo el sustrato Nuevo A todos los cactus Suculentas Y plantas Agregarle Perlita Y agregar Las piedrecitas Que voy a Traer del río O sea Es un proyecto Que les tengo pendiente Y obviamente Les voy a grabar Todo a ustedes Y cada una de las cosas Como lo hago Para que sea una guía Para ustedes Y les ayude mucho Si ustedes van a hacer Esto mismo Entonces Este Vamos a sembrarlo Lo tomamos Yo siempre uso un platito así Para que no me haga un reguero Como lo hacía antes En videos anteriores Comienzo de mi canal Hacía unos regueros Pero horribles Y bueno Vamos a tomar esto Ay muchachos Como me hace falta El trípode Por ahí viene Por ahí viene La chica me dijo Que una semanita más Y ya lo tenía Así que bueno Ahí les muestro Ahí les muestro Cuando me lo entreguen Entonces lo colocamos Así con jabón Con un poquitito de jabón Untadito Y Ya enterramos las raíces No quiero embarrar De tierrita Me gusta Pero ahorita No, no quiero Este Y este Por acá Lo colocamos Así En cualquiera De estos No, no quiero No, no quiero No, no quiero y bueno chicos así quedó el cálculo está un poquito hacia un lado me imagino que por el sol como le estaba dando el sol pero bueno ya dice debe de ir reponiendo disculpen que la materita está un poco sucia pero de la nada comenzó a llover y pues la ensuciaron la lluvia salpica con la tierra así es que bueno así nos quedó nuestro más palito con espinas espero les haya gustado y lo ponemos en un área apartada como les dije para que así el honguito o la cocinilla no se le pegue a las demás plantitas listo chicos espero que les haya gustado una vez más se despide de ustedes su amiga Gertana este no olviden de darle like de comentar de suscribirse y los veo en la próxima en otro video y tomás hasta pronto y Gracias por ver el video.